Presentamos un proyecto de declaración por la construcción del ARSAT-3 que tiene que ver fundamentalmente este satélite con las comunicaciones. Esto quiere decir que la comunicación hoy es un derecho humano básico para todas las personas de este país y nos parece que debemos acompañar esta iniciativa del Gobierno Nacional que va a permitir en tres años que todas las personas, todos los argentinos y las argentinas accedan a la comunicación, a la Internet por sobre todas las cosas porque va a ser un lanzamiento de banda ancha para todo el país y eso va a poder acercarle a las personas información que antes no accedían. Por eso este proyecto de declaración que nos parece tan importante. Y lo más importante es que va a ser construida por nuestra empresa, por nuestra INVAP que es de nuestra provincia, como construyó el ARSAT-1 y el ARSAT-2, ahora va por el ARSAT-3 y eso nos pone a la provincia en un lugar con la tecnología de suma importancia mundial. Gracias. 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 Gracias.